Ahora tu guía turística en el sitio más arquitectónico de Hamburgo, el Chile House. Sí, mira qué hermoso. Hemos venido muchas veces y no me canso de admirar este trabajo fantástico. Mira, los muros, los ladrillos. Acá, bueno, está protegido, ¿ves? Con unos alambres, no sé si se aprecia. Hay un gallo, un niño, unos osos. Ahora este es un restaurante. Mira esos muros. Bueno, están protegidos con ese alambre para evitar que las palomas hagan sus casitas. Mira qué hermoso. Fíjate, el ladrillo es toda una historia con el ladrillo. En esa época no había mucha tierra. Acá no hay piedras, no hay cerros, no hay montañas. Entonces conseguir estos materiales era dificilísimo. Pero bueno, lo lograron poco a poco y ahora se ha convertido en algo histórico. Que incluso la UNESCO lo ha premiado por el trabajo tan grande de arquitectura. Y acá se encuentra la parte de afuera del famoso Chile House. donde muchísimas empresas han hecho sus negocios a nivel mundial. Porque el puerto de Hamburgo se encuentra acá cerquita. Y acá hacían su punto de encuentro de los negocios. Y siempre elegante. Mira esas paredes de mármol, esos pisos, las maderas. Todo de primera calidad. Mira, mira esas escaleras, ese material. Todo una especie de mayólicas. Material muy durable. Mira, ya pasaron más de 100 años y se evitan pues la pintura. Y acá está la lista antigua de hace 30 años más o menos. De las personas que tenían sus empresas. No lo han sacado. Hay algunos conocidos acá. Ahí están. Ahora este ya es el actual. Y acá están en orden alfabético. Una maravilla. Como si fuera un cuadro de honor. Aún fíjense. Aún fíjense.